En los deportes de Hora 13 Noticias hablamos con Juan Camilo Uribe, el niño que atajaba con gafas en el baby fútbol de salón y que ahora ve un final feliz para su historia. También hablaremos de los cuatro antioqueños presentes en las selecciones Colombia Juvenil y Cadetes de Esgrima y que se preparan para el Campeonato Panamericano de Cancún. Cerraremos la información hablando de los equipos y su preparación para los campeonatos nacionales de ruta de Boyacá. Todo en Hora 13 Noticias porque en Hora 13 Noticias hay espacio para todos los deportes.